Buah, esta vez será una puta mierda, tío 24 a 7, todos los días en la cama 25 a 8, no sé qué pensar Todos los días crisis, no quiero dormir Todos los días crisis, solo quiero salirme mal Todos los días son lo mismo, pero no puedo parar Todos los días me disculpo de cosas que no puedo evitar Yo no soy así, yo no soy así Todos los días son lo mismo, pero no puedo parar Todos los días me disculpo de cosas que no puedo evitar Yo no soy así, yo no soy así Todos los días son lo mismo, pero no puedo parar Todos los días me disculpo de cosas que no puedo evitar Yo no soy así, yo no soy así Todos los días son lo mismo, pero no puedo parar Todos los días me disculpo de cosas que no puedo evitar Yo no soy así, yo no soy así Hey! 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 Yo no soy así, yo no soy así Yo no soy así, yo no soy así